muy buenos días amigos de youtube por aquí todo bien espero que ustedes también se encuentren bien el día de hoy voy a mostrarles un vídeo que muchas personas piensan que de manera indirecta es un abuso o piensan que no deberíamos hacer esto yo creo que el pez beta es un pez que en su naturaleza una de las cosas principales que ellos prefieren es luchar es bajarse es normal que ellos hagan esto y en mi opinión y en mi experiencia con los betas me ha dado bastantes resultados no estoy diciendo que los que los pongan a pelear por una hora ni por ni por dos horas a llegar a que se muera pero si es importante que al menos una vez al mes les den un poco de entrenamiento así como están viendo estos dos o estos cuatro ventas que tengo aquí que los he puesto en el mismo estanque ahí los ven si están juntos están bajando pero eso solo momentáneamente es para darles como un tipo de entrenamiento antes de llevarlos a una reproducción ahora ojo cuando yo los saque para reproducirlos después de este entrenamiento les voy a dar al menos 20 días de recuperación no es que se van a llegar la daña mucho